¡Wow! ¡Hora de abrirla! ¡Wow! Se separa Dice, sácame de la caja ¡Uh! Y... ¡Wow! ¡Oh, oh! Todo está saliendo Ok, tenemos este enorme corazón que vamos a abrir al final Y todas estas bolitas que vamos a estar abriendo una por una justo ahorita Vamos a abrir la primer bolita ¡Upsi, upsi! Aquí está Y... ¡Uh! ¡Miren! Es una camisita para nuestra muñeca que tiene un moñito ¡Es adorable! ¡Oh! Ahora vamos con esta bolita rosada ¡Wow! Todos salen volando ¡Oh, oh! Aquí está Y esta tiene ¡Oh! ¡Es la faldita de nuestra muñeca! ¡Oh! Miren este trajecito ¿Verdad que es adorable? ¡Yay! ¡Ya quiero ver a nuestra muñeca! Vamos con otra bolita Si te gustan estas sorpresas de las muñecas LOL Déjanos un comentario para hacer más Todos los bolitos se resbalan Veamos qué hay por acá ¡Uh! Trae esta arenita Y aquí está la sorpresa ¡Oh, miren! ¡Es un traje de baño! ¡Esto es adorable! Y viene acá Para que sepamos cómo ponérselo a nuestra muñeca Me gustan las sorpresas que tienen arenita Vamos a ver esta por acá ¡Oh, es una cola de sirena! Una colita de sirena plateada Es de color gris Vamos con esta de acá Y solo nos va a quedar una más Más arenita Más arenita Y tenemos ¡Wow! ¡Son zapatitos! Son zapatitos azules Para que combinen con nuestro trajecito Y ahora sí Vamos con la última bolita sorpresa Antes de abrir el enorme corazón sorpresa Y adentro tenemos ¡Oh! Es más arenita Más arenita Y... ¡Oh! ¡Es el sombrerito para su cabeza! ¡Oh! ¡Miren! Trae este sombrerito blanco Con un corazón dorado Vamos a poner nuestro contenedor en agua Vamos a tomar nuestro recipiente Y lo vamos a llenar de agua Para poner ahí nuestro corazón Ok, amiguitos Ya tenemos nuestra agua por acá lista Aquí está nuestro corazón Le tenemos que quitar primero el plástico ¡Oh! Miren, trae doble plástico ¡Yay! Tenemos este corazón De un lado es azul Y del otro es rosado Ahora traemos nuestra agua Y aquí vamos ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren! Ya se puede ver el contenedor ¡Wow! ¡Wow! ¡Aquí está nuestro corazón! Y el agua sigue haciendo burbujas ¡El agua se hizo azul! ¡Qué increíble! Ok Y ahora es momento de abrir este corazón Veamos nuestras sorpresas Tan, 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 tan ¡Oh! ¡Oh! Nuestras bolsitas Son dos aquí Y tres Son de color azul Vamos a abrir las bolsitas pequeñas Y aquí tenemos ¡Oh! ¡Una botella! La botella tiene su tapa de color azul Y la botellita es de color rosado Bolsita número dos Es... ¡Oh! ¡La mascota! ¡Wow! Miren los detalles Su cabello tiene brillantes de color rosado y morado Sus ojos son azules ¡Oh! Y es un lindo perrito ¡Yay! Ahora tenemos que abrir la última bolsita Esta es la más grande Y aquí viene nuestra muñeca Veamos Nuestra muñeca ¡Aquí está! ¡Wow! Miren Tiene el mismo cabello del perrito Las dos Tienen un flequillo Y sus dos moñitos Esta muñeca Tiene unos lindos ojos azules Y ahora Le vamos a poner Su trajecito ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Es adorable! Faltan los zapatos Uno Y el otro ¡Wow! Hora de ponerle su sombrero ¿Verdad que es muy linda? Y miren Este sticker venía en nuestra bolita sorpresa Viene con su perrito Se llama Sailor Cutie Y Sailor Poppy Son marineros Tenemos este trajecito de baño Así que es hora de cambiarla ¡Oh! Miren que linda es ¿Y qué les parece si le ponemos esta colita de sirena a nuestra mascota? ¡Qué lindos son! Estas cajas sorpresa vienen con muchas cosas Ahora tenemos que llenar esta botellita de agua Y ver qué hace nuestra muñeca Ok Es hora de darle agua Y se aprieta No está haciendo nada Creo que necesita más agua Ok Veamos ahora qué hace ¡Oh! La tira por la boca ¡Wow! Tenemos mucha agua azul Porque le puse la misma Que usamos para disolver el corazón ¡Wow! Bueno amiguitos Llega el momento de despedirnos Con nuestra nueva muñeca LOL Si te gustan estos videos No olvides dar deditos arriba Y suscribirte Y déjanos un comentario Diciéndonos Si te gustaría que abriéramos Otra de estas muñecas sorpresa Nos vemos mañana en un video nuevo ¡Adiós amiguitos! ¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez A DCT en español ¿Te gustaría vivir en un castillo? Yo siempre quise vivir en uno Este es el castillo de Peppa Pig Y ahí veremos lo que hay dentro de un castillo Con la ayuda de Pedro Pony Soy Zebra, Peppa Pig y el pequeño George Pero antes déjame un comentario Diciéndome cuál de todos estos amiguitos es tu favorito Vamos a abrir el castillo de Peppa Pig Tiene muchos colores bonitos Rosado, amarillo, verde, azul Muy lindo Trae un seguro en la parte de arriba Y... ¡Tan, tan, tan! ¡Tenemos que armarlo! Entonces tenemos un cuarto del tesoro aquí El cuarto de Peppa Pig por acá El cuarto del pequeño George La cocina La sala Y la oficina Para el cuarto del tesoro Necesitamos un tesoro Y este es el cofre del tesoro De color morado ¡Está lleno de oro! Así que lo ponemos ahí Muy bien Vamos con el cuarto de Peppa Necesitamos una cama Y un espejo También tengo esta linda silla Quedaría muy bien en la oficina Vamos a la oficina Muy bien Tengo esta mesita Con postres y té Y la vamos a poner acá Con sillas de color rosa Y podemos poner esta otra silla Por aquí Este es el cuarto de George Y por ahí tiene unos juguetes ¡Oh, miren! Ahí está George Pero aunque él tiene muchos juguetes Siempre le gusta ir al cuarto del tesoro Y traerse el cofre Espero que sus papás no lo vean Peppa Pig nunca toma el cofre del tesoro A ella solo le gusta estar en su cuarto Le gusta mucho dormir Y pensar en todo lo que puede hacer Y también le gusta verse en el espejo Y tener una amiga que se ve igualita a ella En la mesa del té Se pueden reunir todos a comer Pedro Pony y Zoe Zebra Ya están listos para té y postre ¡Oh, miren! Y Peppa Pig los va a acompañar Hmm... Me pregunto ¿Dónde está George? George ya no está en su cuarto Y tampoco está el cofre del tesoro ¡Oh, ya lo encontramos! Ahí está George Siempre con el cofre del tesoro En la oficina Así que mientras todos siguen comiendo postre y té George prefiere comer un poco de pan y queso ¡Mmm, yummy! El castillo de Peppa Pig es muy lindo y divertido Si a ti te gustan nuestros videos No olvides dar deditos arriba y suscribirte Y nos vemos en nuestro video mañana Porque subimos videos nuevos todos los días ¡Adiós, niñas!